¡Vos de Riestra vamos a hacer así! ¡Ah, bueno! ¡Todos! ¡Es él! ¡Qué cree! ¡Bueno, es todo para hacer tapia, todo! ¡Yo! ¡No, no! ¡Tapia, todo! ¡Tapia, todo! ¡Yo! Y ese señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar mal, No, no, yo no estoy hablando mal, prende la televisión, porque está diciendo... Te mando una grasa grande... No, eso es cierto. Digo, los alcahuetes que tiene, los mercenarios que tiene en YouTube, tienen que contarle alguna vez que acá las cosas se dicen. Te quería preguntar a vos, que sos arquero. ¿Qué le causaron? No, pues, se pone serio el chavo, me hace reír. Cuando dijo ser reír, se puso serio. ¡Jajaja! 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 Hay un clip muy viral de Eucatensayler. Te acusa de dejar a Independiente como está ahora. ¿Vos querés en serio que le conteste? Me usaron una frase de Menotti. Hay enemigos que uno se merece. Hay enemigos que uno no se merece. Es incontestable. No podés subir la reina cualquiera. Es todo lo que voy a decir. ¿El Chavo Fuchs, Chadbo, ganó un juicio? Para muchos, el 2024 es un año de reivindicación para el periodista. Salió bien parado de un cruce con Juan Román Riquelme. Criticó a Tapia y a Riestra en ESPN. Y además, la justicia le dio la razón ante uno de sus mayores enemigos. Lo que vamos a hacer acá no es un informe de la pelea Chavo Fuchs, Ducatensayler. Porque eso lo podés encontrar en muchos canales y bien hecho. Como son los informes de Pecheada Legendarias, El Vasco o Lucas Smith. Ya saben qué pasó y si no lo resumimos brevemente. Lo que les voy a contar hoy es una explicación legal. Yo ya he dicho que de ciertas personas no voy a hablar más. No me interesa. Lo que sí quiero hacer acá es aportar valor y explicarles desde el punto de vista jurídico qué es lo que pasó. Porque hay mucha gente que todavía no entiende. ¿Ganó el chavo? ¿Se llevó mucha plata? Spoiler, sí. Una millonada de guita se va a llevar el chavo. ¿Está bien que esto pase? ¿Por qué hubo una disculpa pública? Todo eso lo vas a entender y te va a servir para tu vida. Sobre todo si en algún momento te encontrás frente a un micrófono para entender qué hay que hacer y qué no. Y por qué esto le podría pasar a cualquiera. Como siempre te pido, suscríbete que es gratis y nos ayudas a seguir laburando. Ahora sí, algunos saben, otros no. Yo soy abogado. Por eso es que intento en este video utilizar mis conocimientos para que ustedes conozcan bien qué pasó. Porque en general en los grandes medios de comunicación se habla de cuestiones relativas al derecho con muchos errores. Entonces, ¿cuál fue el caso? El chavo Fux le mandó una carta documento al expresidente independiente Andrés Ducatén Saylor. ¿Qué reclamaba? Un monto muy alto, cercano a los 60 millones de pesos y además una rectificación sobre todos sus dichos en contra suya. La respuesta habitualmente en el derecho es casi siempre igual. Se niega todo y esto avanza. ¿Cuál es el avance? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Y por qué es un error decir que el chavo ganó un juicio o que fueron a juicio? Que se está repitiendo en muchos lugares porque no llegaron a eso. En Argentina es obligatoria la mediación prejudicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos querés demandar a alguien por un daño civil como sería el de este caso, primero tenés que mediar, tenés que reunirte en un lugar con un mediador o mediadora que va a intentar que ustedes se pongan de acuerdo. Uno va a hacer una oferta, el otro podrá hacer una contraoferta o no. Y si se ponen de acuerdo termina ahí. Esto está hecho como un filtro para que no toda la boludez se vayan a la justicia civil que ya está desbordada. Imaginate si permiten que entre absolutamente todo. Entonces, la idea es que esto se resuelvan. Las mediaciones para evitar sobrecargar más a la justicia. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Aclaro que también podría ser una cuestión penal si se denuncian calumnias e injurias, pero es un delito que no involucra a la cárcel. A vos, por más de que te hagan la peor denuncia penal por calumnias e injurias, lo único que tenemos que sacar es plata. En Argentina nadie va preso por esos delitos porque no incluyen cárcel en sus penas. Pero no me quiero detener ahí. Entonces, el chavo exige plata y rectificación pública por el mismo medio y va por esa cifra de 60 millones de pesos. Siempre en las demandas la cifra que se pide es exageradísima pensando después en bajar. Tiene que tener alguna relación con la lógica. Tampoco puedes pedir mil millones de dólares, pero está claro que se busca agrandarla porque después en el avance de las causas se va achicando o la justicia te va quitando algunas cosas. ¿Por qué? Porque en la demanda se debe incluir, por ejemplo, daño moral, daño psicológico, daño a la imagen. Y después el juez te empieza a cortar y te dice, no, solamente te cuento esto y bueno, ahí hay menos plata. Entonces, acá cuando se llega a la mediación donde fueron estas dos personas, tenés dos caminos. Podés negarte a negociar e ir a juicio porque vos estás seguro que no cometiste ningún delito, que lo que dijiste estaba bien. O podés ofrecer un monto bajo o la disculpa para no llegar. ¿Querés empezar a invertir y no tenés idea? Si usás o querés usar Bull Market, Balance o invertir online, préstame atención porque te recomiendo que pruebes con la asesoría comercial de Sequel Volk, que es agente matriculado y puede ayudarte en ese camino. Si querés comunicarte con él, te dejo todos sus datos en la descripción. Eso, si vos estás seguro que tenés razón. Decís, no, no, vamos a juicio. Que te lo gano. O te ofrezco dos manguitos para cortarla. ¿Viste cómo se dice? Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Ahora, si creés que podés perder, ofrecés las disculpas en los términos que el otro exige y un monto más grande. Obviamente, ambos estaban asesorados por sus abogados y el abogado te dice, mirá, tenés las de ganar, tenés las de perder o estás perdido. Tratá de arreglar porque va a ser peor. ¿Por qué? Porque si vas a juicio, la cifra va creciendo por los intereses, por la demora, por la inflación. Y además se te agregan un montón de otros cargos que son las costas del juicio. Y le tenés que pagar al abogado de la otra parte mucha más plata por el tiempo que dura. Ahora, si estas dos personas iban a juicio, esto podía estirarse años y años y años. Pero entonces, ¿por qué no hay juicio? Porque llegaron a un acuerdo. El ex presidente independiente sabía que podía perder y por eso hace una oferta suculenta, además de ofrecer las disculpas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué hace este ofrecimiento? Por lo que dijo. ¿Vos podés criticar a un periodista por su accionar, por su nivel? ¿Podés decir que no te gusta cómo ejerce la profesión? ¿Podés decir que a tu juicio mintió? Pero, ahora, no podés decirle ensobrado, manguero, coimero, chorro. Chorro no sé si lo dijo, pero las otras sí. Porque para eso tenés que tener pruebas. Después puede ser que el otro no te denuncie y se la banque. Es bastante habitual que en la mayoría de los casos no se mandan cartas de documento. Pero una cosa, repito, es criticar el trabajo o el estilo. Y otra, diferente, es directamente tratarte de delincuente. Entonces, ahí, con todos esos videos, el chavo va a su abogado. El abogado le dice, hagamos la demanda porque tenemos la de ganar. Y el abogado del expresidente independiente le debe haber dicho, mira, lleguemos a un acuerdo porque, si vamos a juicio, tiene las pruebas suficientes para ganarnos. Y ahí podés perder 50 millones, 60 millones o incluso más. ¿Cuál es el acuerdo? La disculpa pública, que está en las redes sociales del expresidente, y 6 millones de pesos. Que yo tengo la misma información que sale en el informe de pecheadas. Pero lo que no me terminan de confirmar es si esto incluye o no el resto de los gastos. ¿Cuáles son? Pagarle al abogado del chavo y pagarle él a su propio abogado. Que seguramente eso no está. Y es probable que la suma final, además de pagarle al mediador o mediadora, es probable que la suma final haya sido más grande y más cercana a los 7 millones de pesos. Es muchísima plata. Probablemente para el chavo Fuchs no sea un salto de calidad en su estilo de vida. O sea, nosotros estamos dando la vuelta olímpica porque son casi 6 mil dólares. Pero no deja de ser muy buena guita, aunque claramente el accionar del chavo tenía dos objetivos. Primero, la disculpa pública. Exponerlo. Segundo, que paren de atacarlo por lo menos con acusaciones que dañan a su profesión. Porque a vos te pueden decir que sos el peor periodista. Che, Musu es horrible con lo que hace. Ahora, lo que no se puede aceptar es que juzguen tu honorabilidad y que te digan el sobrado. Y si lo dicen te lo tienen que demostrar. Y si no lo pueden demostrar es porque evidentemente estaban diciendo cosas sin tener pruebas. Si no, no vas para atrás. Eso es lo que te tiene que quedar claro. Entonces, ¿fueron a juicio? No. Lo resolvieron en la mediación prejudicial. Pero, por el resultado de esta mediación, claramente ganó el chavo Fuchs. Si no, no existirían las disculpas públicas ni el pago de esta suma millonaria. Entonces, ¿se lo puede que te cara a chavo Fuchs? Sí. Para mí él elogiaba mucho a Di Santo y estaba muy mal en hacerlo. Porque Di Santo no hizo goles en San Lorenzo, se fue a la venta en Turquía, fracasó en Chile, fracasó en México y fue independiente a Rivadavia. Mendoza jugó un partido y fracasó. Tiene 80 goles en su carrera y juega de delantero. Desde que se fue de San Lorenzo hizo 4 goles en 50 partidos. Claramente, tengo derecho a decir que está muy mal que el chavo Fuchs lo elogiase tanto. Y estaba equivocado. ¿Cómo me puedo equivocar yo también? ¿Puedo criticar al chavo por las cosas que decía Julián Álvarez? Sí, lo puedo criticar. Se equivocó y estuvo mal. O por sus críticas a Scaroni, se equivocó y estuvo mal. Como repito, nos equivocamos todos. Ahora, ¿puedo decir que el chavo Fuchs criticaba a Julián Álvarez porque alguien le pagaba para eso? No, no lo puedo decir. Porque no lo sé. Ni siquiera lo creo en este caso. Con lo cual, el chavo Fuchs ganó y creo que se está reivindicando. Pero eso me lo pueden decir ustedes en los comentarios. O ver este pequeño extracto donde le pegó a todos. A Tapia, a Riquelme, a Riestra. Mirá. Y además, hay que meter los partidos 3-4 de la mañana. Hay que meter los partidos 3-4 de la mañana. No, en serio, si va a poder jugar igual, más allá, con el estilo que jugó en el ascenso. Porque es un equipo muy agresivo. Aguerrido. Sí, agresivo físico. Para mí, Riestra, todo bien. Acá Ibar. Bueno, bueno, Caivana, sabés cómo estés después. Cuchillo, todo bien. Acá Ibar. Bueno, bueno, Caivana, sabés cómo estés después. Cuchillo. Acá. Y además nos lo van a correglar así, imagínate. Vamos a meter. Ay, Dios. Para todos ustedes también. Vamos a hacer así. Gol de Riestra. Vamos a hacer así. Todos, ese élite. Bueno, es todo. Tapia, todo. Dios. No, no. Tapia, todo. Tapia, todo. Dios. Dale, dale, seguí, seguí. Son las faltas de respeto para los jugadores de Riestra. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Leo Gávez. Me gusta que sí. Quieres la devolver al Chau. Árgit. Lo entrené. Tapia, todo. Pero nunca escuché en la tele que digan, qué bien boca que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina. Bueno, prende la tele. No. Prende la tele, entonces, porque acá se dijo, acá se discutió, y se dijo muchas veces que Boca hizo bien mandar a los pibes. Espera, 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 estoy hablando. Sebastián, Sebastián. No, 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 yo te estoy hablando. Si ese señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar mal. No, no, yo no te estoy hablando mal. Prende la televisión, porque está diciendo un montón de cosas que no son ciertas. No, 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 porque ese señor que habla, habla mal. Dale. No, 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 te mando un beso grande, a mí no me reta ni mi viejo. No, no, yo te estoy retando, simplemente estoy respondiendo a tus mentiras. Esto es lo que estoy haciendo. Un beso grande, Sebastián. Un beso grande. Los mercenarios que tiene en YouTube, tienen que contarle alguna vez que acá las cosas se dicen. O tiene que especificar y decir dónde, en qué lugar de la tele las cosas no se dicen. Un beso grande.